Hola, mi nombre es Nancy Rojas, soy diseñadora publicitaria y soy fundadora de la marca Caprice. Bueno, hace un par de años estuve trabajando en una agencia, después fui mamá y siempre me ha gustado emprender un negocio propio. Lo que siempre me llamó la atención fue las manualidades, hacer más que todo por el lado de la bisutería. Cómo descubrí este arte de poder hacer las pulseras, que es lo que me dedico actualmente a hacer. Desde un día viendo redes sociales me di cuenta que había unos cursos, es como Miyuki. Miyuki es el tipo de avalorio que se utiliza para hacer esta técnica. Me puse a investigar un poquito sobre cómo se hacía, cómo se trabajaba. Me resultó interesante hacer este tipo de técnica. Es una técnica que se realiza 100% a mano. Son pequeños avalorios que son perfectamente calibrados. Esto quiere decir que el tipo de avalorio, su forma, su tamaño, son todos iguales. Esto lo que hace es que a la hora de uno crear un diseño, una pulsera, se vea casi que como una pieza de arte. Entonces queda como lucir una verdadera joya, que es lo que creo que muchas mujeres deseamos. Vernos bien. Este emprendimiento ha sido una experiencia muy bonita. Ha sido un proceso que va poco a poco creciendo. Básicamente, con la ayuda de Dios, que es el que nos ayuda siempre a salir adelante. Más que mamás, creo que soy una persona que me gusta buscar siempre cosas diferentes. Me gusta emprender. Siempre ando buscando diferentes ideas para crear. Esa inspiración que me nace de poder crear todos los días algo diferente. Parte de mi motivación también son mis hijos. Mi esposo, que siempre ha sido una gran ayuda para mí. Parte de tener ese emprendimiento es que me emociona poder aportar siempre algo a la casa. Que como mujer es algo que me gusta mucho. Me motiva con pasión, con amor. Yo creo que todo sale natural y eso es como lo más bonito de emprender.